Muy bien, esto es lo que ocurría en la presentación. Ya vamos a mostrarles mucho más. Tenemos, mire, muchísimo material que dejó el primer día allí en la Expo San Juan, pero hoy estamos con visitas. Tenemos acá en el piso, ustedes lo están viendo, ese Pablo Galay, director artístico de Gypsy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí un saludo para toda la gente de San Juan y para toda la gente que ve el programa. Muchas gracias. Bueno, yo recién te preguntaba, fuera de aire, si es Gypsy o Gripzy. Es Gypsy, Gypsy, como los Gypsy King, digo. Como los Gypsy King, ¿no? ¿Y qué es Gypsy King para la gente que por ahí no está muy interiorizada el tema? Este es un espectáculo conceptual, inspirado en el flamenco, partimos desde el flamenco. Yo, digamos, soy un estudiante y un formador de artistas desde hace muchos años. He tenido la posibilidad de viajar aquí a San Juan muchas veces, en realidad. Así que para mí es un reencuentro y una gran ilusión poder presentar este espectáculo aquí en la provincia. Parte desde San Juan. Se ha organizado con algunos artistas de San Juan. También contamos con la presencia de artistas de Buenos Aires, algunos artistas de Chile, algunos artistas sorpresa también. Y el espectáculo es un espectáculo conceptual, irruptivo. La idea es atravesar un poquito las fronteras que separan y delimitan algunas culturas y algunas costumbres y algunos géneros, además. Y invitar a la gente como a un concepto y a un abordaje nuevo de la puesta en escena tanto de la danza como de la música en general, más allá del flamenco. ¿Esto va a ser cuándo? En el Teatro Sarmiento. Vamos a estar el día 29 a las 21 horas. Con la verdad que una gran alegría poder ponerlo en escena en el Teatro Sarmiento. Agradecer a toda la gente del teatro, a los encargados y demás. Y bueno, a la gente que está poniendo un poco su granito de arena para apoyar este... Para mí es una gran manifestación cultural. Más allá de que unifica de alguna manera cuestiones privadas y públicas, atravesando fronteras también, es una celebración, es una manifestación cultural. Vaya si atraviesa fronteras porque estoy viendo, por ejemplo, flamengo con danzas árabes, africanas, urbanas, hindúes y electrónicas. O sea que es súper amplio el abanico, ¿no? Exactamente, exactamente. La idea también, como te decía, es indagar un poquito en esas fronteras donde hay cosas que se juntan en realidad, ¿no? De por ahí a lo mejor pueblos o culturas que han estado como un poco recluidas y que de alguna manera tienen en el movimiento del cuerpo algunas cosas similares. Otras como lo es, digamos, lo que ha sido la música árabe para el flamenco, como de forma milenaria, como ha nutrido. Y también hoy, como el flamenco influye de forma directa e indirecta sobre un montón de géneros y lenguajes y por ahí la gente no lo distingue como tal. Pero también se hace un trabajo muy interesante con una artista, Romina Vera, de la provincia de Mendoza, en la parte de danzas urbanas y africanas. También contamos con la presencia de Yamila Cabot, una gran artista, amiga, bailarina increíble de danzas árabes. Así que una exquisitez para tenerla en el escenario. Y después, bueno, un plantel de músicos, entre ellos Argentina Cádiz, una cantadora que es referente de la voz flamenca en Latinoamérica. Y bueno, la vamos a tener aquí con nosotros, también con su hijo, Eugenio Romero. Y por supuesto, artistas de acá, de la provincia de San Juan, como son Alejandro Morales, Daniel Gómez. Vamos a contar también con la presencia de Daniel Barros, de Guillermito Barros en los teclados. Tenemos artistas de aquí, Marisol, Vicky Atencio, Martín Sánchez, Marianita Clemenzo también. Y bueno, vamos a generar un espacio para que realmente la gente que lo vea pueda atravesar con nosotros esta experiencia gitana. Y gitana en el sentido como de refrescar un poquito el concepto y no, digamos, reducirlo solamente a que tiene que ver con el flamenco. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Con todo lo que nombraste, claro, ¿no? Qué lindo. Yo feliz, imagínate. Juancito, Juancito, ¿sabés qué quiero mostrar? Si podés enfocarle los pies acá a Pablo. Eso. Mirá. Mirá lo que es este calzado, este zapato. Este zapato es un zapato profesional de danza. Sí, ¿no? Qué bueno. Mirá. Me siento si no rompo el piso. Qué lindo, muy bien. Muy bien, Pablo. Ahora, Pablo, esto es como, por ejemplo, para un jugador de fútbol. Si vas a jugar al fútbol, te tenés que poner el botín, ¿no? Te tenés que poner el botín. Claro. Sí o sí, obligado. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Sabés qué me hace acordar? Yo usé los, vos no, seguramente no, los zapatos traboltos, ¿te acuerdas? Sí, son famosos todavía. Bueno, ahí van a ver en Gypsy una reminiscencia un poquito a eso también. Qué lindo, qué bueno. Un poquito a eso también. Este trabajo como de tacones altos también y de pasar un poco y de jugar un poco con el arte y con lo que genera y con esto te decía que es irruptivo, que hay cosas que van a gustar, hay cosas que van a llamar la atención y es un poco de espabilarnos, que es una gran posibilidad que tenemos los artistas de mirar la realidad desde otro lugar e intentar que las personas que nos rodean y los comunicadores sociales también como vos y este espacio puedan hacer que ese mensaje llegue a la gente. Es más que nada una celebración y una celebración de afecto, un gran abrazo para toda la gente y para todos los artistas que siempre nos acompañan. Vos mencionabas recién algunos nombres y decías la canta... La cantaora. ¿Por qué se le dice cantaora? Y eso quedó, mira, se dice bailaor, bailaora, cantaora, el guitarrista no tiene y después más que nada hubo un artista chileno que se llama Andrés Hermosilla que sembró lo que es la idea del pintador flamenco porque era un artista plástico inspirado en el flamenco y hace alusión un poco al carácter, son danzas de carácter. Pero viene a ser casi como un léxico particular que tiene... Tal cual. Sí, mal hablan bastante, ¿viste? Aspiran las S, las R tampoco por ahí se marcan, pero son como cosas propias, digamos, de las costumbres. Y bueno, es que cuide, claro, es que se te iba a decir, nosotros los sanjuaninos tenemos nuestro acento. Por supuesto. Nuestro acento y bueno, y además no nos preocupamos en modificarlo porque nos sentimos orgullosos de ser sanjuaninos y si lo marcamos... Por supuesto, y aparte mira que no solamente eso, sino cómo se trasluce, digamos, una persona de San Juan que hace flamenco o que canta o que toca la guitarra suena bien diferente a una persona de Buenos Aires, a una persona de Mendoza y a una persona de España. Y de repente por ahí a veces uno trata como de tapar esas cosas. Entonces yo abogo por el amor propio, por el respeto de las cosas que nosotros tenemos y eso no te quita ser respetuoso con otros géneros y demás y seguir siempre estudiando. Así que los acentos y demás, bueno, el flamenco tiene eso, ¿viste? Que cuando canta es una cosa más rota, pero también hay otra gente que tiene otra forma de interpretar y de sentir el arte y el flamenco y no por eso, no porque no rompa la voz o no sea como esa cosa gitana que tiene como referencia y que es muy increíble, no porque no sea de esa forma va a tener menos valor. Seguro. Al contrario. Claro, no. Yo sabés que con todo lo que has contado, admiro la versatilidad para poder hacer todo esto, ¿no? Porque como vos lo decías, haces una recorrida, traspasás fronteras y todo lo demás y hay que tener esa facilidad para hacerlo. Sí, sí. Y también animarse un poco a esto que es el espacio lúdico que genera el arte, ¿no? Digamos, yo originariamente soy intérprete y licenciado en arte dramático de la Universidad Nacional de Cuyo. Me dediqué al flamenco porque me atrapó, pero hoy por hoy me considero más artista. Me gusta, estudio, no sé, danzas urbanas, estudio introducción a la acrobacia, hago cosas de teclado y la verdad que... A la cámara que te vamos a hacer porque hacemos también para el papel. Claro que sí. Y para mí está bueno eso, abrirnos un poco a incorporar y a compartir con los demás. Nos tenemos que obligar a compartir con los demás más allá de las fronteras. No hace falta, digamos, tener un apellido ni tener una sangre árabe para poder hacer danzas árabes. Como que ya pasemos de eso porque en realidad si a vos te emociona el arte y te emociona la danza o la música, eso ya es un montón. Bueno, nosotros tenemos una representante acá en el canal que es Ana Paula Anzor, que ella también hace baile, hace música. Así que por ahí negociamos algo y le das ahí una escena y que haga una bailaora. Algo se nos va a ocurrir. Algo se nos va a ocurrir. Algo organizamos en dos minutos. ¿Vos tenés alguna ascendencia, descendencia en especial o no? Bueno, ¿sabés qué? Antes como que las entrevistas empezaban siempre por ahí, ¿viste? Y hoy por hoy, con el paso del tiempo, la gente ya como que va pasando de eso. Yo igual investigué un poco. Por la parte de mi abuela materna, son españoles y no se sabe si gitanos, mi abuela. Mi abuelo, criollo, gaucho. Y mis abuelos paternos, italianos del sur, sicilianos. Y una de ellas con descendencia árabe. Así que, la verdad es que... Linda mezcla. Una mezcla. Pero todos los argentinos tenemos, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Viste? Tenemos un poquito de... Argentinos es un crisol. Sí, tenemos de todo un poco. Es así. Es así. Y yo creo que pasa un poco por la piel, ¿viste? Si vos decís, bueno, escucho tango argentino y me da sensación. Escucho flamenco y hay algo que... Escucho la música árabe y hay algo que me tira. Ahí hay información. Hay información genética, hay información de sangre, de gusto. Y si uno genera el espacio, yo creo que eso se tiene que manifestar y compartirlo con los demás. Bueno, mi viejo. Gracias. Hacete otra demostración. A ver. Ahí. Ahí me gusta. Mira. Muy bien. Muy bien. Mirá cómo te mira Ana Paula. ¡Ah! Como desafiante. ¡Vamos! Ya te voy a agarrar. Vamos, Ana Paula. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Está hecha la invitación. Excelente, entonces, para 29 y 30 en Teatro Sarmiento. Exactamente. Shows Tickets. Shows Tickets, ahí consiguen la entrada. Si no, van a haber unos puntos fijos de venta también. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Pablo Gray, de Chipsy, entonces, aquí en los estudios de lo que pasa. Se despide así, ¿no? Viene ahí a lo bailao. Así que, con esto, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más de lo que pasa.